Bienvenidas tejedoras y tejedores del mundo. En esta ocasión aprendemos a hacer este top o blusita de tirantes que es muy sencillita. Mi opción es que por detrás le hagáis un lazo. Pero bueno, ahora vamos a ver distintos patrones. Sin más, empezamos. El patrón que vamos a hacer es muy sencillito. Vamos a tejer en recto. Le haremos aquí una pequeña sisa. Las medidas son las que van apareciendo en pantalla. Y después hasta donde queramos que llegue nuestro escote. Una vez que sepamos donde queremos que llegue, le podemos hacer el tirante más o menos grande. Este sería el patrón. Por la parte de atrás podemos hacerlo exactamente igual. Podemos hacer el tirante más largo para que el escote llegue más abajo. Esto ya pues como os guste. Podríamos hacer dos piezas iguales y coserlas en los laterales. O bien podemos hacer el tirante más largo, la parte de atrás un rectángulo que llegue hasta la sisa y cosido en la parte de atrás. O bien la opción que os he dicho de poner unos lazos y coserlos en la parte de atrás. Podríamos hacer dos piezas iguales. Podríamos hacer dos piezas iguales. A los laterales vamos a tejer en color rojo y unir las dos piezas con unos botones blancos. Para terminar le daremos una vuelta de puntos bajos todo alrededor. Para realizar esta labor he utilizado 200 gramos de hilo, uno de cada color, 100 gramos de cada color y una aguja del número 3. Porque mi opción va a ser la del lazo rojo. Vamos a montar un número de cadenitas múltiplo de 8 más 1 y quien quiera tejer en redondo pues tendría que ser múltiplo de 8. Las medidas según las tallas son las que aparecen en pantalla. Para nuestra primera vuelta, una vez que tenemos montadas las cadenitas, subimos una cadena para colocarnos en la siguiente fila. Nos venimos a la tercera cadenita de inicio y empezamos a hacer un punto bajo en cada punto. Hay dos formas de empezar a tejer. Podemos hacerlo por dentro de la cadenita, por el centro de la cadenita o podemos hacerlo por esta hebrita de detrás. Veis que aquí detrás de la cadena se ve una hebrita, pues la atravesamos y es otra forma de hacer la primera vuelta. Ahora veréis la diferencia, si lo hacemos por la hebrita de detrás, pues se va a quedar como más perfecto. Aunque es verdad que esto no se va a ver, pero bueno, pues según como queráis el acabado, hacerlo de una manera o de otra. Ahora os muestro. Mirad. ¿Veis? La primera parte que hice y la segunda, que es por la hebrita de detrás, se queda luego ahí la espiga perfecta. ¿Veis? La diferencia. Pero bueno, esto ya como es la primera vuelta, a vuestro gusto. O por la hebrita de detrás o directamente por el centro de la cadenita. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado esta vuelta, vamos a cambiar de color porque vamos a hacer siete vueltas y vamos a alternar el rojo y el blanco. Van a ser siete vueltas de puntos bajos. Os voy a enseñar una forma de hacer el cambio. Podemos deshacer unos pocos puntos. Y ahora aquí podemos hacer un nudo encima de otro nudo. Con el hilo rojo hacemos un nudo. Y encima de ese nudo, con el nudo blanco, hacemos otro nudo. Así que hacemos un nudo encima de otro. Siempre hay que comprobar, siempre hay que comprobar que no se van. Gracias. hay otra forma de hacer los cambios de color por ejemplo en los amigurumis para que quede como más perfecto pero yo prefiero que se quede así porque quiero que quede ese aspecto así os explico cómo hacer el cambio de color podéis hacer así una lazadita ponemos aquí y empezamos a tejer subimos una cadena subimos una cadena y en el mismo punto hacemos un punto bajo y ahora ya continuaríamos un punto bajo en cada punto tercera forma de hacer el cambio cogemos una hebrita le damos dos vueltas y luego con las puntas nos vamos a la parte de arriba y le damos una vuelta como un nudito estiramos de todas las hebritas a la vez y comprobamos que se quede muy fuerte y ya estaría ya podemos cortar las hebritas que sobran hay que ver más o menos de hacer esto pues donde pensemos que va a quedar nuestro cambio de color un poco antes de terminar la vuelta y bien pues así vamos a hacer un total de siete vueltas alternando los colores ahora ya empezamos con la muestra bueno pues venimos y con el color rojo vamos una cadena y hacemos un punto alto en el primer punto y después tomamos hebra y vamos a hacer siete puntos altos en el mismo punto como un abanico en el cuarto punto así que nos saltamos tres y en el cuarto hacemos siete puntos altos tejidos en el mismo punto hago un abanico de siete puntos altos y en el cuarto punto hago un punto bajo esta es la serie que vamos a hacer toda la vuelta tomo hebra me salto tres y en el cuarto siete puntos altos me salto tres puntos y en el cuarto un punto bajo ya tenemos otro abanico tomo hebra me salto tres y en el cuarto un punto bajo y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta para terminar hacemos un punto bajo en el último punto cortamos la hebra y vamos a cambiar y vamos a cambiar de color también podemos cambiar de color tomando directamente la hebra sin nudito ni nada y ahora con las dos hebras subimos tres cadenas subimos tres cadenas y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto en el siguiente otro punto alto pero son puntos sin cerrar hacemos un punto alto y sacamos solamente la hebra una vez hasta un total de cuatro y cuando ya las tenemos tomamos hebra y pasamos por todas uno dos tres y cuatro puntos de cadena en el siguiente punto un punto bajo y aquí tenemos pues media figura medio dibujo tres cadenas y aquí vamos a tener que hacer ya un dibujo completo tomamos hebra y hacemos un punto alto sin terminar sacando solamente la hebra una vez tomo hebra hago otro punto alto sin terminar otro ya vería irían tres cuatro el cuarto siempre va en el punto bajo de la vuelta anterior cinco seis voy subiendo la montañita y siete y cuando los tengo todos tomo hebra y paso por todos cierro y hago tres cadenitas más bueno aquí lo que necesitéis necesitáis tres o cuatro normalmente es la del cierre y tres cadenitas más un punto alto en el siguiente punto y ya tenemos una figura completa tres cadenas y otra figura completa tomamos hebra sacamos una vez tomamos hebra sacamos dos veces tomamos hebra sacamos tres veces tomamos hebra y la cuarta va a ir sobre el punto bajo entonces son como tres para bajar luego el punto bajo que sería cuatro y tres puntos para subir uno dos y tres en total hay siete puntos tomamos hebra y pasamos por todo una cadenita dos tres y cuatro y en el siguiente punto que es arriba de la montaña un punto bajo vamos a seguir esta serie hasta el final de la vuelta y para terminar vamos a hacer medio dibujo ahora veréis cómo bueno tenemos las tres cadenitas y ahora venimos y hacemos una dos tres y cuatro cerramos y hacemos un punto de cadenita tres cadenas al aire y seguimos la siguiente vuelta donde vamos a ir terminando el dibujo vamos a hacer la parte de arriba del círculo así que hacemos tres cadenas y después vamos a hacer un total de cuatro puntos altos todos tejidos en el mismo punto nos venimos al punto bajo de la vuelta anterior y cerramos con un punto bajo tomamos hebra y aquí en el centro en el punto este del centro vamos a hacer siete puntos altos vamos a hacer siete puntos altos tejidos en el mismo punto que es el punto en el que cerramos la vuelta anterior ahora en el punto bajo un punto bajo y esta es la serie que vamos a llevar siete puntos altos un punto bajo pero al final y al inicio vamos a empezar con medio dibujo tomo hebra y otra vez en el siguiente voy a hacer siete puntos altos y así voy a cerrar el dibujo hacemos siete puntos altos y con esto terminamos el círculo quedan así como como solecitos para terminar tomamos hebra y en el punto este donde hicimos el cierre vamos a hacer cuatro puntos altos bien Bien, cerramos, cortamos el hilo y vamos a tomar el siguiente, el color rojo, y esta va a ser ya la última vuelta, porque a partir de aquí ya se va a repetir todo. Así es como quedaría esta vuelta, la tercera. Y vamos ahora a hacer nuestra cuarta vuelta. Tomamos hebra de la manera que más nos guste, hacemos el cambio, hacemos el cambio de color de la forma que más nos guste, y subimos tres cadenas. Subimos tres cadenas y ahora vamos a empezar a hacer puntos sin terminar. Hacemos un punto alto sin terminar, dos puntos altos sin terminar, porque aquí vamos a hacer una figura completa. Tres sin terminar, el cuarto dijimos que estaba en el punto bajo, y ahora tres para subir. Así que son las tres cadenas de inicio y después siete puntos altos sin terminar, porque van cerrados juntos. Tres cadenas, en el siguiente punto, un punto bajo. Tres cadenas, y volvemos a repetir un dibujo completo. Punto alto sin terminar, dos puntos altos sin terminar, tres, el cuarto que va siempre encima del punto bajo de la vuelta anterior, y tres de subida. Se cierra todo junto, y se hace un punto para cerrar, y tres cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo. Ya veis que son todas las vueltas iguales, pero a veces se empieza por medio dibujo, y a veces por dibujo completo. Esperaros a ver cómo terminamos esta vuelta, porque esta vuelta se cierra de una manera especial. Tenemos los siete puntos altos, sin cerrar, los cerramos todos juntos, hacemos una cadenita, y cerramos con un punto bajo. Normalmente vamos a terminar en estas vueltas, y aquí nos vamos a dejar una sisa, y aquí una pequeña sisa a cada lado, así que empezaremos a tejer aquí y aquí. Cuando subamos los centímetros que queramos hasta llegar a la altura donde queramos nuestro escote, a partir de ahí, nos quedamos tejiendo nada más que los tirantes. Tejeremos primero, hacemos nuestra sisa, a los dos lados, seguimos subiendo hasta donde queramos nuestro escote, en mi caso han sido estos centímetros, y después nos vamos a quedar tejiendo solamente una parte del tirante, y después cortamos el hilo, y haremos la otra parte. Así es como se quedarían, podemos hacer dos piezas iguales y coserlas, o bien podemos hacer la pieza de atrás más cortita, de manera que luego podemos ponerle una lazada. O también en lugar de lazada, pues podéis seguir con los tirantes tejidos, y cosidos atrás. Este es el efecto de la blusita terminada, y nada, espero que os haya gustado este tutorial tan sencillito, que lo aprovechéis, que lo adaptéis a vuestro gusto, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!